Buenas noches. Una de las primeras comprensiones en el estudio de la sexología es que el tema sexo no es un tema serio. La mayoría de las personas se preocupa, se estresa, a veces termina poniendo una carga tan pesada sobre sí mismo que les impide de ver lo divertido que es el sexo. Sexo es divertido. Es un momento para reírse. Y la risa, así como el sexo, también nos provoca el placer. Llevar ese lado divertido de la sexología a las tarimas no solo puede ser libertador para aquellos que se lo toman tan serio, sino que nos muestra cómo esos dos tipos de placer, el sexo y las risas, se complementan. Hoy vamos a hablar sobre eso con un comediante que suele ver y mostrar el sexo en las tarimas así como lo es divertido, nieve y para morirse de la risa. Ya nos vemos. Y qué mejor que este hombre que lleva para la tarima siempre el tema de la sexualidad, de una manera didáctica, divertida, pero sobre todo relajada. Hoy tengo enorme orgullo de tener una mujer aquí para conversar con nosotros, Antonio Sanin. Bienvenido, Antonio. Gracias, gracias a todos. No, se pueden parar. Se pueden sentar. No, se pueden parar. No, sigan, sigan parados. Antonio, yo soy tu fan, como todos ellos acá desde un principio. A mí me encanta la forma con que tú transmites las ideas, pero de una manera rocosa, pero no vulgar. Porque hay una línea muy delgada para hablar de sexualidad de manera chistosa donde uno no caiga en la chabacanería. ¿Por qué el tema del sexo? Porque creo que es nuestra columna vertebral de todos los seres humanos. Ninguno vino acá por creación simultánea o espontánea. Hay crecido. No, todos venimos de al menos un orgasmo. De un deseo. Yo digo siempre, de algún deseo. No importa cuál deseo, de tener un hijo, de tener sexo, de excitación, de lo que sea, pero hubo un deseo. Sí, y hubo en algún momento dado dos personas. Hoy en día hay diferentes formas de hacerlo, pero en general... Hay laboratorio. Hay laboratorio, pero aún en laboratorio algún hombre en algún momento dado se tuvo que meter a un baño a tener esta cara. Sin esta cara no hay vida. Es importantísima. Sin el orgasmo hay una cara muy fea de un hombre. No hay, porque de nosotros es que sale un espermatozoide que necesita entrar a un óvulo. Es verdad. Pero ¿cuándo que tú te das cuenta que ese puede ser un tema para divertirse y para llevarlo a las tarimas? Porque Colombia no es un país fácil para aceptar esos tipos de temas muchas veces. ¿Cuándo que tú te das cuenta que había ahí un espacio para hablar? Mira, yo tengo una historia que a mí me parece muy bonita. Yo tenía probablemente unos 23 años, estaba saliendo de la universidad, estaba empezando ya la vida laboral constante de todos los días. Y yo creo que ese cambio de estudiar durante tanto tiempo, porque uno empieza a los cuatro años, termina a los 23, 24... O no termina. O no termina y empieza ya la vida laboral de solamente despertarse e ir al trabajo. Me metió en una depresión que no te imaginas. Como que yo no sabía lo que estaba pasando y yo ni siquiera la pensaba. Pero un día llegué a la conclusión de esto, yo no quiero esto más. Un momento muy oscuro en la vida. Y busqué ayuda, que se lo recomiendo a toda la gente, no es mal buscar ayuda. Y encontré una psicóloga fantástica que me dijo, yo lo saco de esto rápido porque no creo en las terapias eternas. Y empecé a trabajar con ellas y como a los cuatro o cinco meses de haber sacado todo, además porque era... Antes, cuando uno era joven, pues le pagaban los papás o alguien. Pero cuando uno está pagando de su bolsillo... ¿Quiere resultados? ¿Quiere? Si le cuesta. Entonces yo votaba en cada terapia, votaba. Y como a los cinco o seis meses, pues como que ya llegaba y no tenía, pero le estaba pagando. Y en un momento dado yo llegaba al consultorio de ella y decía... Yo pensaba, había un silencio, yo decía, yo le estoy pagando, realmente no hay nada malo, le voy a hacer preguntas. Y la primera pregunta que le hice fue, ¿hasta qué edad es normal masturbarse? ¿Y qué te contestó? Y me dijo, hasta que le pongan la última puntilla en el cajón, en el ataúd. Y ahí tú te ríes, o sea, uno que está en depresión se ríe. Claro, porque tenía... Y claro, entonces empecé a decir, entonces es normal masturbarse. No, no tiene edad. No, ese estilo de preguntas... Y me di cuenta que tenía un montón de preguntas porque nosotros no tenemos comunicación con los padres. En el mundo no tenemos comunicación con los amigos. Oye, ¿a qué le está pasando? No hablamos de eso. Entonces empecé en cada sesión, le empecé a hacer unas preguntas que yo tenía por allá adentro, que se me hacían rarísimas, y nos reíamos a carcajadas con esta señora. Tú sabes que esa cosa de la comunicación es muy interesante porque la gente dice que a los hombres les impide de chorar. Yo digo que no, que a los hombres les prohíben hablar. Claro. Un hombre no puede hablar, no puede hablar de emociones, de dudas, de miedos. Y el tema de la sexualidad es tan curioso que tú nunca vas a ver un grupo de hombres conversando donde uno diga, oiga, enséñame a hacer sexo oral, porque esa vaina no doy cuenta. Las mujeres en cambio sí. Las mujeres hablan, intercambian ideas de vibradores, comentan, dicen... Los hombres no. Sí. Los hombres hay un silencio cuanto a las dificultades y a las dudas. Totalmente, y no le preguntamos las cosas que nos están pasando. Yo le digo a los jóvenes mucho, o a los mayores también, pero nos empieza a pasar en la juventud, en algún momento dado, que estamos al frente de una mujer que llevábamos conquistándola un montón de tiempo, que se nos hace alucinante que una mujer tan hermosa esté con nosotros, y de pronto todo está bien y no funciona ese mal. Pero también la expectativa, ¿no? Claro. O sea, uno cuando nace un hombre tiene una expectativa enorme que siempre va a tener un pene grande y duro. Claro. Y ahí esa expectativa lo persigue toda la vida, sobre todo las primeras veces. Y la expectativa genera estrés. Y el problema es que nosotros no sabemos que el estrés cohibe la testosterona, que es la que hace que todo funcione correcto. Entonces, en general los hombres se voltean y dicen perdón, y la mujer le dice, no, tranquilo, eso pasa. Y pasa ahí otra cosa curiosa. Perdón que te interrumpa tanto, pero tú sabes que el tema me apasiona. Cuando el pene se pone flojo, lleva con él el hombre. El pene es tan protagonista en la relación sexual que lleva al hombre y deja a esa otra parte, sea hombre o mujer, ahí diciendo, ¿y yo qué? Exacto. O sea, yo quiero tener placer, no importa que no haya un pene duro. No importa. Pero hay algo más. Claro, además porque todo el enfoque está en estos cinco centímetros. Sí. De circunferencia. Ah, qué gusto. No, de verdad, es que nosotros está todo el placer está acá. Y se nos olvida que hay zonas erógenas, se nos olvida que hay... Que hay un hombre. Que hay un hombre. Hay un hombre que está ahí, que está con el pene, pero el pene es el protagonista y se lo lleva. Y el hombre tiene labia, no solamente para ser, sino también para hablar, para pasarla rico. Yo les digo, ¿saben qué? En ese caso, olvídense. Pásen rico. Háganla pasar rico a ella. Claro. Estimúlenle todos los sentidos. Preocúpense. Quítese el ego usted. Quítese usted de ahí. Y va a ver que en cinco o diez minutos de usted hacerla reír, pasarla rico. Otras formas, masturbação, sexo oral, carícias. Hay tantas variações en el sexo. Incluso juguetes eróticos. Incluso, pero cuando usted le quita el foco, generalmente funciona. Ahora, ok. Tú encontraste entonces, por fortuna, una psicóloga que te habló de sexo claramente. Y eso se transformó en risas. Y ahí, cuando te da ese click de decir, ok, voy a transformar eso en un show. Entonces, eso lo fui guardando y yo fui hablando con amigos. Oiga, usted, yo tengo, yo tuve estas dudas y estas preguntas. ¿Usted algún día tuvo alguna? Y muchos me empezaron a decir, sí, yo secretamente escondía mis tetillas cuando estaba en adolescencia. El otro me decía, sí, yo quise haber sido peludo. El otro dice, sí, lo que pasa es que a mí me pasa esto o tuve un trío y no funcionó. Todos tenemos toda clase de preguntas muy divertidas. Y las empecé a guardar. Y empecé a hablar con médicos, expertos, a ver las soluciones de muchas cosas. ¿Por qué? Porque de pronto termino del primer polvo y me da sueño. ¿Por qué? ¿Cuál fue la explicación que te dieron? Pues nosotros tenemos una glándula que genera una oxitocina. Y eso es lo mismo que haber comido mucho. Es la misma, viene del mismo lado y da mucho sueño. Y entramos en un periodo de refracción los hombres. Que es desde el momento en que tenemos el orgasmo hasta que volvemos a tener ese deseo de orgasmo. Y eso depende del hombre, depende de la edad. Y depende de la edad, Antonio. Porque ese periodo refractario a los 20 te dura unos 20 minutos. Claro. A los 30 te dura una horita. A los 40 te dura un día. De ahí por adelante un año entero o dos años de periodo refractario. Y depende, por ejemplo, hay una cosa que he estado investigando hoy en día. Que hay unos expertos en células. Como nosotros hoy en día a partir de cierta edad necesitamos ciertas ayudas. Porque ya no producimos ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, yo tomo testosterona. Buena cantidad de testosterona a mi edad. Y usted, tú no te imaginas más vitalidad. Me siento con más ganas de ir al gimnasio. Y también en esa parte el periodo de refracción cada vez es más corto. Claro, pero es difícil de nuevo para el hombre hablar. Porque como a los hombres está prohibido, muchos sufren callado toda la vida. Y ahí la erección ya no es más firme. Evita el sexo. Se va frustrando. O sea, eso se transforma en una bola de nieve que no llega a ningún lado. Bueno, ahí cómo llega tu primer show relacionado a sexo. Entonces, ahí yo lanzo ese libro con la editorial del Planeta. Otra vez el nombre, que el libro es buenísimo. Sí. Mi hijo, yo nunca lo he visto reírse tanto en adolescencia cuanto con Antonio. O sea, fuimos al teatro, fue de mal humor. Mal humor, como todo adolescente. Se sentó enojado y la mitad de la obra choraba. Ahí me tocó comprar el libro, pasó a seguir y todo, porque se tornó un referente en ese momento. Qué bonito. Fue muy chévere. Pero ¿cómo se llamaba el libro? Que es un hombre grande. Todo lo que siempre quiso saber y su papá nunca le explicó. Y ese era dedicado a mi hijo, para que si algo yo no le contaba, ahí estaba todo. Y para también siempre decirle, tengamos una vía de comunicación, porque a veces también los padres no tienen que estar encima. A veces, no, a ver, la primera conversación, ¿cómo va todo? ¿Va todo bien? Tienes novia, has hecho algo, tienes alguna pregunta, porque también es incómodo a veces estar ahí todas las semanas. No, pero hay que dejar ese canal de comunicación abierto. ¿Y cómo abriste ese canal? ¿Preguntando cómo va todo? ¿O en algún momento, o sea, tú te sentaste junto a él y dices, aquí, vamos a hablar de eso claramente? Sí, fue una conversación un poco, la primera es un poco incómoda, pero es, oiga, tranquilo, tranquilo. Esto es normal a todos los hombres, todos los hombres vamos a pasar por esto y ahí esto, primero, no importa qué aventura vaya a tener, condón, siempre condón. Los hombres pensamos, no, 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 es que de pronto esta vez no, siempre condón. Que ella le diga, no, tranquilo, yo estoy bien, no, siempre condón. Y el resto, explora, explora lo que te gusta, lo que sueñes. Explórate. Explórate a ti, todo está bien, nada es pecado. Y aquí estoy para cualquier pregunta. Bueno, ahí sale el libro, el libro fue un éxito tremendo. Del libro viene la stand-up comedy. Sí. Que es buenísimo, que deberías volver a hacerlo. Sí. Porque de verdad es una cosa tan buena. Orgasmo es, tiene mucho de eso. Orgasmo aún no fue, pero fue. Pero tiene todo el nuevo mundo, que también el nuevo mundo es muy bonito lo que está pasando con toda la sexualidad. Porque cada uno, si bien un hombre es el ser que nace con el cromosoma Yay, de eso no podemos evitarlo. Pero cada uno puede decir qué quiere, qué le gusta, qué lo atrae. Y todo está bien. Tenemos que ser respetuosos, ser mucho más, sentirnos orgullosos de la gente que nosotros tenemos a nuestro lado. Que ha decidido escoger cualquiera de la letra o ser diferente. Porque hoy en día, lo único que nos dimos cuenta de la humanidad es que estamos hechos diferentes. O nos desarrollamos diferentes. O tenemos mil gustos diferentes. Y sabes qué, está bien. Sí. Ahora, ¿de dónde nace orgasmo? No el tuyo, la obra. El stand-up. No, el tuyo. ¿Cómo que llegas a tener orgasmo ahora? Cada noche. Cada noche que estoy encima en ese navegador. ¿Cada noche? Cada noche. Pero esa testosterona necesitamos para todos nosotros. Pero también, pues es que eso es normal. O sea, un hombre va mucho al baño. Un hombre se masturba bastante. No importa la edad. Esa es una de las grandes verdades. Pero la mujer también. La mujer también. El único problema. Esconde más y tiene más dificultad. Exactamente. Moralmente tiene un poquito más de miedo. Que eso es algo que nos tenemos que quitar. Porque es humano, es normal, es placentero, es sano, dicen todos los médicos. Entonces, el otro día fue a una obra, una mamá con su hijo, como de 16 años y le encantó. Y me dijo, pero una pregunta. Yo oí que es normal y está bien. Y que voy a golpear. Porque eso es la única ley en casa donde haya adolescentes que golpear. Hay que golpear la puerta. Y esperar mínimo 45 minutos. Sí. Y fue muy gracioso porque me dijo, pero cuánto, cuánto es normal, cuánto es lo normal. Que es lo que todo mundo quiere hacer, ¿no? Sí. Todo mundo quiere estar dentro de una tabla de números para sentirse en la norma. Pero la normalidad no tiene cura. Lo mejor es no ser normal. No. Depende de muchas cosas. Depende de la edad. Depende de qué momento esté viviendo. De estrés. Depende de cuántos años lleve casado. Hay muchas cosas, muchas razones. Pero, básicamente, todos los médicos dicen, si no hay dolor, hágale. Ok. Si no hay molestia, hágale. Pero, ¿y dónde nace orgasmo? De tus masturbadas o experiencias, ¿de dónde que sale ese orgasmo? De todo. Empieza con el libro, hace muchos años. Y eso lo voy expandiendo. Eso lo voy presentando en diferentes momentos. Los stand-ups que yo hago, siempre hago el stand-up. Y siempre en la mitad voy ensanduchando algo nuevo. Ok. Como ese material nuevo que no estoy seguro, ese lo meto en la mitad. Para sentir. Para sentir cómo va, cómo va jalando. Y cuando ya está fuerte, lo quito y vuelvo a poner otro. Y así voy creando este material nuevo. Entonces, poco a poco, voy oyendo cosas, votando cosas, recibiendo ideas. Y eso va saliendo. ¿Cómo que tú defines el orgasmo? Porque a la gente le gusta una definición. Por lo menos a mí me preguntan, ¿cómo que yo puedo definir qué es un orgasmo? Yo creo que un orgasmo es la conexión perfecta del sentimiento de placer del cuerpo con la mente y con algo más allá que no podemos entender. Es esa conexión que tenemos de esas tres cosas. El placer, la mente y todas sus formas de conectar cosas diseñadas para la evolución. También con el cuerpo fisionómicamente, químicamente. Pero hay algo especial. Hay una conexión allá arriba. Es una libertad, ¿no? Tú te libertas de todo en ese momento. Sí, y hay colores, hay toda clase de sensaciones. Y además que lo más bonito es que llevamos, pues yo tengo 54 años y cada orgasmo llego al mismo lugar. ¿Me entiendes? O sea, es algo que nos dieron. Es una sensación. Porque fíjate además que lo expresamos en la cara mucho. Las mujeres obviamente en su orgasmo no hay nada más bonito que una mujer. Esos músculos de la cara después de un orgasmo. Ver eso es lo más bonito del mundo. El orgasmo del hombre no es tan bonito. ¿Por qué? Físicamente. Pero hay tipos que gritan como si estuviera matando un marrano, ¿no? Claro. Hay hombres que tienen el orgasmo y gimen como mujeres. ¿Cómo es que gime como mujer un hombre? Ah, se sabe. Hay hombres que tienen el orgasmo y ahí mismo lloran. Y no pueden evitar llorar. Pero ¿no te parece lindo llorar después de un orgasmo? Es entrar en contacto con todas las emociones. Todo es válido. Es entrar en contacto con el todo, creo yo. Con el todo y es algo muy bonito. ¿Cómo fue tu educación sexual? Porque entiendo esa necesidad de tener una educación sexual con tu hijo. Pero ¿cómo fue la tuya? Mi papá era de Manizales y mi papá venía del campo, de fincas. Entonces, era como la primera generación que venía a estudiar a Bogotá. Y entonces, pues, él era muy parco. Yo la única conversación que tuve con mi papá fue a los 13 años. Que un día me llamó y me dijo, Antonio, venga y hablamos de hombre a hombre. Yo solamente lo voy a decir, que es muy normal que un hombre a su edad, a los 13 años, se dedique a dos cosas. Al deporte y a la masturbación. Y no necesariamente en ese orden. Y me dijo, y creo que te estás quedando en la segunda. ¿Y era verdad? Pues claro. ¿Y cómo te sentiste? Porque estabas siendo descubierto y expuesto. Claro, no, al principio yo me fui. Mira, esto es muy bonito, esta historia es muy bonita porque él nunca vio la obra, la obra en el Teatro Nacional. Pero yo le llevé el libro cuando estaba en la clínica, estaba muy mal. Y empezó a leerlo y a ojearlo, no se sentía muy bien. Pero leyó el prólogo, que yo escribo eso. Me dijo, yo no me acuerdo de haberte dicho eso. Y yo le dije, pues, sí, yo sí me acuerdo perfectamente. Me acuerdo del momento, me acuerdo del lugar. Para mí fue muy fuerte. Me dijo, te pido disculpas, si te lo dije de esa manera. Porque yo lo tenía en la cabeza, como comunicarte a ti que eso era normal. Y que por ninguna razón sintieras culpa. Que lo hicieras sin la culpa que nos enseñaron a todos. Entonces, eso fue una enseñanza, wow. Eso era lo que quería decir mi papá. Claro, todos tenemos deseos diferentes. Si alguien llega más rápido a tener ese deseo y querer ir al baño a satisfacer el deseo. O buscar a una mujer, o buscar lo que quiera para satisfacer ese deseo. Pero lo que no podemos tener los seres humanos por ninguna razón es culpa. Total. Porque somos seres de la culpa, ¿no? Porque nos sentimos culpables por todo. Sí, exacto. Si hay guerra, es culpa nuestra. Sí. Si hay un problema, si se regó el vino, es culpa nuestra de alguna manera. Sí. Es horrible. Tú sabes que yo no puedo ver un partido de Colombia... ¿Por qué te sentes en culpa también? Porque si siento que le meto muchas ganas, pierden. Entonces, me siento culpable. Pero ahí después de ese momento, a los 13, tú podrías haberte quedado bloqueado, obviamente. Sí. Pero lograste no quedar. ¿Cómo fueron tus primeras experiencias? Mis primeras experiencias fue con una mujer que trabajaba en la casa. Eso fue hace muchísimo. Yo tenía 15 años. Más grande que tú, entonces. Un poco más grande, sí. Un poco más grande que yo. Y algo... ¿Cómo con 60 años? No tanto. No tanto porque en esa época venía mucha gente del campo joven. Y entonces... Y era muy guapa. Y que es una de las cosas que yo digo, ¿cómo? ¿Cómo se les ocurrió tener a alguien guapo en la casa? Con hijo, hombre y desarrollo. Con hijo adolescente. Entonces, yo me acuerdo en algún momento dado que empecé a buscarla más y a sentarme más cerca de ella. Y a consentirla. Y un día la llamé, me ayudas a buscar un cuaderno o algo. Yo ya tenía esas hormonas a mil. Y pasó. Y pasó eso. La cosa más irresponsable del mundo. Por eso es que hay que hablar. Porque nadie me había hablado de colgones, de nada. Afortunadamente, nada sucedió. Pero, pues, claro. Eso es a mil. Esas hormonas están a mil. ¿Duraste mucho tiempo en esa relación o fue solo esa primera vez? Fue un par de veces. Fue un par de veces. ¿Y después cuándo fue que empezaste a tener novias? Y mira, después como a los 16, 17 años empecé a tener novias. Pero nos decían y nos educaron de tal manera que uno no tocaba a la novia. No se daba besos. No era la época de chaperona. No es que teníamos que tener algo ahí. Pero la mamá sí aparecía bastantes veces. Uno iba a hacerle visita, veía televisión, estaba al lado de ella. Le cogía la mano y un besito de vez en cuando. Y por ahí a los 18 años tuve una novia con la que ya dijimos, pues, venga, sí, intentemos. Esto puede ser muy rico. Y ahí me di cuenta de dos cosas muy importantes. Y es que una de las cosas que le debemos enseñar a nuestros hijos es que hagan, busquen la manera que la primera vez sea con amor. Porque nosotros tenemos en este país, y en muchos países latinoamericanos, esa tradición de llevar al hijo a algún lado. Sí, al prostíbulo. Y que termina siendo una violencia para muchos, ¿sabe? Para muchísimas. Porque esa generación ahora ya está mucho más humanizada cuanto al sexo. Ya no ves sexo como genitales solamente. Claro. Entonces, cuando tú obligas a llevar a ese muchacho a dar una respuesta, tú estás obligando a él a anular o cancelar las emociones. Sí. Y eso es una violencia. Sí, yo lo veo como un desgarro del sexo y el amor. Y por eso yo veo que en muchos casos hay gente alrededor, pues, prefiere tener ese sexo violento, no violento, ese sexo agresivo. Desconectado, genitalizado, de pura cintura hacia abajo. Exacto. Y la mamá o la mamá de sus hijos es para eso. Entonces, no tienen el sexo que realmente quieren tener en la casa y lo buscan por fuera. Tú te das cuenta que en ese universo masculino los hombres quieren el sexo a la pareja y todo, pero para divertirse siempre la compañía del hombre. Para conversar, para pasarla bueno, les parece mucho más parte estar con otros hombres que con la pareja. Porque ahí ya empieza desde la genitalización a separar los plazeres. Ese es un placer y el otro placer es acá. Ese es el placer sexual y ese es el placer emocional. Y es jarto eso. Porque impide la comunicación de las parejas. Yo he trabajado mucho en la vida para llegar a un punto en el que creo que debe ocurrir. Y es exactamente lo que estás hablando. Mira, yo en algún momento dado, mi chip cambió una vez que fui a comprar películas como lo solíamos hacer a esos lugares. El paquete Oscar, el paquete no sé qué, el paquete porno. Exacto. Y valían dos mil pesos cada película. No llegaba a la casa y tenía eso. Y dije, momentico, esto tiene una producción. Yo de pronto a Hollywood no le importa, pero ¿sabe qué? A mí sí me importa. Si yo voy a ver una película, yo voy a pagar por la película, porque eso es un cambio de mente. Yo me merezco, no por ellos, no porque lo esté ahorrando, sino por mí. Y ahí empecé a cambiar muchas cosas, entre ellas, ese concepto. Venga y buscamos la manera de pasar rico con la pareja, ¿no? De verdad, de tener... Hacer un plan, sentarse a tomar una cerveza, un vino, una película y todo. Pero lo que veo es eso, los hombres les piensan en diversión con otros amigos. Exacto. Y con la mujer, por lo general, es el tema del placer, del sexo, pero ya. La mujer habla mucho, es cansona, tiene otros intereses y ahí hay una desconexión. Sí, y hay unas verdades implantadas que no son reales, además, que vienen de generaciones atrás. No, que la mujer debe ser esto y esto. Entonces, nosotros estamos simplemente obedeciendo a cosas, a mitologías, ¿no? Que vienen desde más abajo. Cuando uno se pone a mirar y dice, no, un momentico, yo la paso muy rico con mi señora. La paso igual de rico. Sí, hay ciertos planes que puedo hacer con los hombres. Vamos a montar moto, vamos a hacer más cosas de físicas de hombres, o a ir a tomar una cerveza, a echar dardos. Si de pronto a ella no le gusta eso, pues hazlo. Porque tú sabes que tú me vas a acordar que una vez para el noticiero hicimos un pool preguntando a los hombres, si tú fueras mujer por un día, ¿qué te gustaría hacer? Y la mayoría decía, comprar ropa. ¡Wow! Porque ustedes mujeres compran ropa. Ahí tú ves cómo es la percepción, que plan de mujer es ver ropa y comprar ropa. Cuando no, que uno quizás podría montar moto también con la pareja. Aunque la pareja no monte, pero que por lo menos esté ahí para compartir. Claro, yo creo, sino que hay unas, nosotros con Marcela tenemos muy claro, ya ciertas cosas que a mí no me gustan. Entonces me dicen, no, eso hazlo con tus amigos. Y está bien, no hay que estar juntos todo, todo, todo el tiempo. Claro que no. Pero por ejemplo, el 2019 nosotros nos fuimos a vivir a Nueva York, porque ya tenemos los hijos grandes, y quisimos darnos esa oportunidad, de estar en pareja solos, llevábamos toda la adolescencia de los hijos, y dijimos, ¿por qué no nos damos un tiempo? Y pasamos realmente, y cuando llegamos no conocíamos absolutamente a nadie. Yo acompañé mucho ese periodo de ustedes allá, y me pareció interesantísimo. Divino. Todo lo que tú ponías y contabas, y ella también, fue muy interesante. Sí, 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 fue tan bonito que como a los ocho meses, yo dije, yo he estado 24-7 con esta mujer, y nunca he sentido que estoy aburrido, ni nunca la pasamos tan rico que esta es, esta es mi mujer, y le propuse matrimonio. Porque dije, pues, esto es así. Vamos a un corte, ya regreso con Antonio, para hablar un poco más de esa experiencia en Nueva York y esa propuesta de matrimonio, que yo no sabía. ¡Salud! Gracias, salud. ¡Salud! ¡Ay, salud es rico hablar contigo! Bueno, Antonio, te preguntaba... Salud, salud. Salud otra vez, salud otra vez. Salud, entra y salía. Te preguntaba de Nueva York. Ustedes entonces decidieron irse para Nueva York en 2019 a la loca, sin una propuesta de trabajo, sin una garantía de nada, sin conocer a nadie. A nadie. O sea, no es así, oiga, estoy por acá, aquí hay... No, ¿cómo fue eso? Bueno, porque habíamos pensado, primero habíamos pensado irnos, y Miami no tiene mucha movida, es más cerca a Colombia, pero no tiene mucha movida de teatro, España es muy lejos, también como para ver un poco de stand-up, y México, pues, era un poco más de esto. Entonces, Nueva York tiene mucha comedia, tiene una enorme cantidad de comedia, de lugares de comedia, y de comediantes, y dijimos, la inversión es menor, no hay que comprar carro, no hay que... Es una ciudad que se permite conocer fácil, y nos encanta, es una ciudad donde hemos estado muy felices anteriormente. Y entonces llegamos, y yo me acuerdo perfectamente que el primer día alquilamos un apartamento muy, muy, muy pequeño, como en Nueva York, y mirábamos hacia afuera, y decíamos en toda esa ciudad, ¿para dónde vamos? Para allá, para allá... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué puerta tocamos, qué hicimos, Dios mío? Pero siempre, en esas aventuras hay algo muy lindo que le decía a Marce, siempre está el retorno, y hay que tener una mente de aventurero, yo siempre he pensado en esa Jane Goodall, la de los chimpancés, cómo pasaba tanto tiempo en carpas, tan incómoda, y pues es que sabía que estaba haciendo una aventura, entonces eso fue lo que nos llevó, esto es una aventura, cada día vamos a conocer a alguien de vez en cuando, o no, o estamos juntos, un día me escribe un comediante de Colombia al Instagram, me dijo, yo soy comediante colombiano, pero hago comedia en inglés, me voy a estar presentando en este lugar, qué rico, lo admiro mucho, qué rico que vaya a verlo, obviamente fuimos... Lo máximo, ¿no? Sí, conectamos con él, Santi Espinosa, fantástico, síganlo, es muy buen comediante, y él me fue conectando con otra gente, con este otro comediante, con este club, empecé a hacer, tomé un curso de comedia en inglés, empecé a crear mi contenido en inglés, mi material... ¿Tú te presentabas allá en inglés o en español? En las dos, en las dos, y sigo presentándome en las dos, y ya cada vez tengo más material en inglés, y ya me están recibiendo ciertos clubes de comedia. ¿Y la idea ahora es volver o seguir por acá? No, la idea es estar allá, seguimos trabajando, estamos, venimos mucho a trabajar acá, ahora estoy en temporada, porque además no contábamos con esta temporada... La de orgasmo. La de orgasmo, sino que esto empezó porque una plataforma me pidió un especial de comedia, y les dije, yo tengo esta idea, les encantó, y dijimos, hagámosla, esto lo filmamos el lunes pasado, en la castellana, fue muy bonito, muy emotivo, y el Teatro Nacional, donde estaba ahí desde hace 23 años, me dijo, entonces quedémonos el resto del año, y yo, bueno, a mí me encanta ese lugar. ¿Cuál es la cara o la reacción de la gente durante la obra? Porque yo entiendo que tú haces cuestionamientos, yo tengo que ver esa obra, tú haces cuestionamientos a la gente, ¿cómo son las reacciones? ¿Quién es el público que va a ver orgasmo? Yo he visto, yo se lo recomiendo, pero se los dejo al criterio de los papás, hay mucho joven, hay mucho joven de 15, 16 años, que van en grupo, o van con los papás, porque como sabemos, no es vulgar, yo no tengo una comedia vulgar. Pero no les da miedo chefar a los hijos. No, 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 es más, en un momento dado hablo de la masturbación, y digo que, a mí se me hace extraño, que los hombres tenemos mil apodos, y las mujeres no. Entonces hago así, y de vez en cuando alguien dice... La paja. La paja es para todos, pero dice, entonces el otro día, un joven acá, digo, el Spiderman. Y yo como, pero no tenía más de 16 años, y la mamá era muerta de la risa, explícale, explícale por qué. Yo sí, por... ¡Ah! Por los quesos de las manos. A mi paja, hermano. Entonces, claro, y yo al principio les digo, soltemos, soltemos, porque vamos a hablar con los términos que son. No nos dé ese temor, esa vocecita ancestral que tenemos, quitémonosla. Yo tengo esa vocecita, yo no sé por qué la mía, cuando la oigo, es una señora como de 75 años, bogotana. Pero no es una señora, ¿no? Así un poco lanzada, nada, totalmente tradicional. Son de esas tradicionales bogotanas que hablan así, carajo, ¿cómo estás? de las que no sueltan la cartera, todo les parece horrible. Todos tenemos esa voz y yo les invito a quitar esa voz, por lo menos esa hora y que nos divirtamos. Porque, mira que esa cosa es importante, ¿no? Hoy se habla mucho de empoderamiento, pero la gente se olvida que empieza en el cuerpo. Claro. Si tú no tienes una relación que puedes hablar las cosas como son, nombrar tu cuerpo, tú no puedes ser empoderado, porque hay un bloqueo aquí, terminas bloqueado contigo mismo. Eso es divino lo que estás diciendo. No puedes empezar a crecer hacia ningún lado y tener esos empoderamientos o criterios importantes. Sí, sí, porque todas las mujeres, todas las mujeres están conectadas tanto aquí como aquí. Pero los hombres también, Antonio. Yo creo que todos nosotros. Pero digo, todas las mujeres son capaces de tener uno y muchos orgasmos. Es una cosa de la mente que a veces no se permite. Y no hay periodo refractario. Y no hablabas de refractario, nosotros no tenemos eso. No tienen periodo refractario. Porque no hay un mecanismo como ustedes para mantener una erección. Exactamente. Y para poder volver a llenar. Exacto. ¿No? Porque pues es que tiene que volverse a llenar. Llenar de sangre para que pueda ponerse erecto otra vez. Y las esperamos. Tienen que volver. Tienen que preparar el arma otra vez. Y a veces se demora. Preparar el arma. El arma. ¿Tú eres chistoso en la casa? Sí. Porque siempre la duda que la gente tiene si un comediante es comediante es chistosito en la casa. A mí me gusta divertirme mucho con Marcela. Y yo creo que entre los dos Marcela es más divertida que yo. Ella me hace reír más a mí que yo a ella. Pero en estilo de comedia, en estilo de sarcasmo, ¿en qué estilo? Sí, ella tiene unos apuntes muy rápidos. Ella tiene unos apuntes. A mí me desarma completamente. ¿Y con los hijos? Y con los hijos también. También tenemos muy... Los hijos no se enojan porque muchas veces no quieren el personaje dentro de la casa. Sí, no. Eso es todo un proceso. Eso es todo un proceso al principio de adaptación. Nosotros, cuando nos conocimos, teníamos cuatro hijos adolescentes en la pepa de la adolescencia. Tú tenías dos y ella dos. Exacto. Uf, uf. ¿Y el matrimonio duró? Sí, sí. Porque yo digo que si un matrimonio dura la adolescencia, dura cualquier cosa. Dura la pandemia, dura de todo. Porque saca lo peor nuestro. Lo peor. Un adolescente es capaz de hacer con que uno no se reconozca. Sí, sí. Yo me reconozco. Y de unas maneras que uno no sabe cómo lo está haciendo, que es lo peor. No, 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 no. Y además, claro, mucho más teniendo una persona del otro matrimonio en la casa. Nosotros por mucho tiempo logramos crear un sistema de vivir al frente. Ella vivía en el edificio de al frente y yo vivía en este edificio. Entonces estábamos juntos cuando los hijos estaban con los otros padres y nosotros estábamos juntos y de vez en cuando cenábamos juntos y todo eso funcionó divino. Y después, no, realmente siempre. Si nos casamos fue en Estados Unidos. Realmente empezamos a vivir. ¿Nunca has pensado en hacer una obra sobre eso? Los míos, los tuyos. O sea, ¿cómo es ser una pareja con hijos adolescentes? También, es muy interesante. Yo creo que casi nosotros hicimos un paseo con todos muy grande que dijimos vámonos a un fin de año a Río de Janeiro. ¿En serio? ¿Ustedes se fueron a Río sin hablar portugués con cuatro adolescentes? Con cinco. Cinco. ¿Y una ciudad tan demandante como esa? Sí. ¿Y cómo les fue? Pésimo. Pésimo. Yo solo me imagino. Yo, mire, esa es una historia que tengo que contar algún día, pero porque todo, no dejó de llover un día. No conocimos la playa. ¿Qué año fue? Eso fue hace cinco años, seis años. Ok. Cinco, cinco. Cinco adolescentes así. Vamos a tal sitio. ¿Qué comemos? Yo quiero comer esto, yo quiero comer esto, yo quiero comer esto. Todos querían comer algo diferente. Entonces vámonos todos en grupo a escoger un restaurante que tenga todo. Encontramos uno y de ahí nos salimos porque ese restaurante ya tenía todo. Tenía lo que agradaba a todo el mundo. Exacto. No, 31 de diciembre, Copacabana. Con suvia es un horror. No, pero no. Y estar en la arena es lo peor. Tú tienes que estar en una de las fiestas. No, 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 nosotros no sabíamos, nosotros pensábamos que todos íbamos a estar en la playa, no sabíamos el protocolo del 31 de diciembre. El hecho es que el 31 de diciembre llegamos a las 2 de la mañana porque el vuelo salía a las 6 de la mañana, teníamos tiempo, supuestamente. Le digo al concierge, me haces un favor, acabamos de llegar además de caminar porque no había taxis en Copacabana. Y todo es lejísimo y se cierra el tránsito. Se cierra. No hay taxis, tú tienes que tener tíquete de metro para poder... O sea, hay toda una logística que si tú no estás preparado te rodes y te rodes mal. Y andar con 7 niños, con 7 adultos, eran 5, y en mitad de un jolgorio, uh, 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 uh. Y más en peligro de atraco. Y más en peligro. Y entonces nos dice, no, no hay entrada o salida a todo Copacabana hasta las 8 de la mañana. Exacto. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues tienen que irse caminando. Caminando. Y éramos todos. ¿Y dónde estaban ustedes? Como en la mitad de Copacabana. No, pero ¿a dónde? ¿En qué barrio? Ni idea. Era como a dos cuadras de la playa. No, pero en Copacabana estaban. Menos mal, porque hay gente que no sabe y se ponen unos barrios que son como a 10 kilómetros. Así. Y ahí toca caminar todo hasta la playa y devolverse. Mi amigo. Por eso que hay gente que duerme en la playa. Claro, mi amigo Alejandro Riaño estaba en una de esas playas que tampoco sabía. Entonces, afortunadamente, hizo el paseo más agradable. Estaba empezando a salir con su exmujer, con María, y fueron, y iban todos los días a estar con nosotros porque también estaban allá en lluvia, aburridos. Y estuvimos todos, dos horas, caminando entre todos con maletas, ay Dios mío. Hasta que llegamos a un lugar donde había taxis y en ese momento los dos pensamos, Marce y yo, esto no, esto llega hasta acá. Así de fuerte fue. Y llegamos a Bogotá. Y los hijos quejándose, aburrido, Tengo frío, tengo hambre, quejartera. Es que no es fácil, no es fácil agradar, sobre todo cuando no son nuestros hijos porque bien o mal, uno con los propios hijos los maneja. Se los tiene que aguantar. Pero con el hijo del otro, termina siendo complicado para no embarrarla. Claro. Lado y lado, tanto ella cuanto tú. Claro, y dile al hijo del otro, baja los pies de la mesa. Exacto. Exacto. Y los papás tenemos una naturaleza de defensa, ¿no? automática. No, es que no los tenía ahí subidos, sino que los... No, sí los tenía subidos, por favor, ¿no? Entonces, pero fue muy bonito porque con el tiempo aprendimos a negociar, negociar muchísimas cosas. ¿Con ellos o entre ustedes dos? Entre todos. Entre todos aprendimos a negociar un poco, elementos de respeto y fuimos poco a poco lográndola. Salimos de ese río, salimos de ese Copacabana. Yo solo me imagino, yo me imagino, porque yo sé cómo es de difícil. Es difícil para uno que es de allá. Claro. Yo me imagino para uno que no es y además tiene el tema del idioma. Claro, claro, claro. Y ahí queda bien complicado. Entonces, fue la experiencia traumática de ese momento. La más traumática. Pero volvieron a ser una experiencia en ese sentido de viajar toda la familia juntas. Sí, 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 además hoy en día es que ya tienen 25, 23, 22, 21, entonces ya son... Ya son adultos, ya entienden que la vida no es fácil para nadie. Y ya están viviendo la vida real. Mi hija ya vive sola en Miami, entonces, pues ella ya sabe que no era simplemente decir no hay papel higiénico, es que el papel higiénico se acaba. Y se compra. Y se compra. Y las cosas se acaban y el sueldo se acaba. Entonces, yo creo que esa parte de madurez le ha ayudado a todos. Antonio, la risa cura, ¿qué es la risa cura? La risa cura es un proyecto que yo quiero muchísimo porque es una idea muy simple yo estaba en Nueva York en uno de esos clubes de comedia y conocí a un gringo que estaba empezando a hacer comedia en español y como yo estaba empezando a hacer comedia en inglés, pues hicimos mellas y empezamos a ayudarnos, ¿no? Tú me ayudas con mi material en español, yo te ayudo en tu material en inglés y empezamos a charlar y empezamos a hablar de dónde viene nuestra comedia y en general los comediantes la comedia que funciona viene del drama, viene del dolor, si no hay dolor... Y de mamar gallo de uno mismo, ¿no? Siempre. De victimizarse de alguna manera. Sí, pero de reírse y si te metes por ahí ya lo más profundo, algo que te da miedo pero que eres tú y lo sacas y lo sabes manejar, generalmente hay risa. Entonces dijimos qué bonito que le podamos ayudar a una persona que esté pasando por un momento para que se dé cuenta que riéndose de eso cambia su mentalidad y empieza a ver el mundo desde otro punto de vista. Es poner en otra perspectiva tal vez. Cuando tú pones la parte tuya dolorosa para afuera, tú das a la persona la posibilidad de cambiar la perspectiva de su propio drama y ver su drama como distinto. Y mi filosofía es que cuando tú te ríes de algo tuyo inmediatamente hay algo en la química del cerebro que funciona y es que le quitas el poder porque muchas veces algún desafío grande que tenemos lo tenemos guardado muchas veces como muletilla y ya está dentro de ti y te estás apoyando siempre es que no camino bien o es que me pasa esto o es que tengo cáncer o es que... y se ha convertido algo de victimizarse pobrecito yo cuando te ríes te das cuenta que le quitaste todo el poder y ya no te puedes victimizar porque ya te reíste entonces empiezas a mirar otras soluciones ok la perspectiva cambió yo tengo esto pero esto ya no me hace víctima cambiemos la vista y entonces dijimos busquemos la manera de hacerlo yo le empecé a abrir muchos shows en Colombia para que viniera a probar la comedia su comedia en español fuimos a Pereira Armenia Medellín Miami a todos lados él abría el show para que se entrenara y le empezó a gustar Colombia empezó a ir a lugarcitos a probar su material también lugares ya pues bares de comedia y dijimos probemos esto esta idea que tenemos hagamos un día y probemos a ver si realmente está en nuestra cabeza o si funciona de todos esos lugares donde fuiste ¿cuál fue el momento o algo que te haya impactado que tú has visto de efecto en la gente que hayas presenciado eso? uy especialmente porque la risa cura es una persona con un gran desafío y alrededor es que la grabamos acá además en este estudio si no estoy mal es que cambian los estudios sí entonces grabamos acá cuatro comediantes que acompañan a una persona con un desafío grande y él nos va contando y nos vamos riendo ¿qué has visto ahí de cambio? algo que te ha impactado ¿cómo fue? divino mira todos primeros llegan con mucho miedo de poder hablar lo suyo pero poco a poco se van soltando poco a poco nos vamos riendo poco a poco esa persona se empieza a llenar de una esperanza de una fe de una fortaleza y se le ve ahí mismo en los ojos porque además tiene un público grande entonces su desafío que muchas veces lo tienen muy escondido se da cuenta que todo el mundo lo ama aparte de lo que es y que nos podemos reír y la risa es amor entonces la risa es amor yo nunca había pensado ni escuchado eso eso es muy interesante ¿no? y esos que participan del programa vienen voluntariamente ¿cómo es que llegan a eso? a la risa cura vienen voluntariamente y nos escriben un montón ¿en serio? ya hoy en día y te cuentan la historia antes para ver ¿cómo es la selección de eso? la selección es muy sencilla agarramos la gente que sentimos primero que ha pasado por un proceso porque como decíamos nos ha pasado también que la persona llega quiere hablar pero cuando ve la gente o ve que nosotros nos estamos riendo del problema nunca de la persona porque esa es nuestra filosofía que es difícil Antonio es muy difícil es difícil que tú te puedas reír solo de la situación y no de la persona y no de la persona en conjunto porque eso termina yendo uno de la mano del otro sí pero no pero hemos aprendido mucho y afortunadamente como lo ves en los miles de comentarios esa raya la tenemos con mucho cuidado y si llega a pasar durante el programa porque a alguien se le chispoteó porque también somos comediantes y pues botamos ideas pues no la ponemos porque no está bien no es sano pero si esa persona todavía está en el punto de víctima en el que quiere llegar a hablar de su problema como uno oye a ciertas personas que no salen de ese momento y que todavía en las primeras entrevistas todavía sigue pobrecito yo pobrecito yo y no está en ese punto tan importante poder ver la vida de otra manera pues le ayudamos hablamos pero todavía no para el programa ok vamos a un corte muy rápido ya regresamos que yo quiero hacer otra pregunta más de La Risa Cura que me parece un proyecto lindo lindo y que de verdad hay que crecer hay que ampliar para todo el país ¿sabes? pero ya regresamos pero en serio toca ampliar eso para poder llevar eso a todos los lados volviendo a la Risa Cura hay algún momento donde de verdad tú ves que no cura es decir hubo alguna persona donde hubo un bloqueo tal o una funcionalidad de la victimización que dijo no más el error en esos casos ha sido de nosotros de pensar que era un desafío y no lo era me explico en un par de ocasiones que hablamos con la persona como un tema interesante por ejemplo un tema que tuvimos era una una chica de webcam ¿verdad? entonces ¿cuál es tu desafío? y el desafío pues obviamente fue encontrar aceptación de la familia esto es lo que me gusta hacer pero he sido maltratada soy madre soltera todo ese proceso era muy bonito contarlo pero cuando ya estuvimos contándolo ella realmente se fue por el lado de me siento muy orgullosa empoderada cosa que está muy bien ah ok pero no era no era el objetivo de ustedes obviamente pues no estaba feliz haciendo lo que estaba haciendo se sentía muy orgullosa no había un desafío que estábamos tratando o sea hay que haber un dolor de verdad pues hay que haber un desafío todos tenemos mira pero ha habido desafíos como recién divorciado como Tusa Tusa es un desafío hay un montón de cosas viajar con cuatro adolescentes con cinco con cinco para un país desconocido es un desafío hay que llevar a ellos a los cinco sí sí para que los cinco cuenten la historia para que cuenten la historia como fue desde la perspectiva de ellos claro pero hemos llevado gente con dismorfia corporal por ejemplo cosas que aparentemente también no son no son tener el 70% del cuerpo quemado porque pues hemos llegado también a tener personas así sin brazos porque la calvicie también para muchos hombres es un gran desafío yo tengo que ir por mi acento también por mi dificultad de decir palabras como él o sea para eso como la gente me discrimina o cuando no me entiende o sea yo tengo que ir tienes que abrir cinco minutos para mí a ti te entiende Tol pero tú eres bienvenida tú tienes que abrir cinco minutos para mí para que un día yo hable de mi dificultad de comunicación está súper invitada a la risa al cura yo voy porque para contar de mi dificultad de comunicación muy bien eso me parece perfecto ¿cuáles son los proyectos ahora? una vez que termina esa temporada de orgasmo esa ida para Estados Unidos la risa cura yo veo que tú estás lleno de ideas pero ¿dónde te vas a focar? yo sigo sigo enfocado en Nueva York queremos saber hasta cuándo estar ahí ¿no? qué es lo que nos fuimos a buscar porque realmente fue como te digo una aventura no nos fuimos con un objetivo no nos fuimos con un trabajo no nos fuimos fuimos como un cambio de vida y como un un ver a ver qué podemos hacer para dónde más nos puede llevar la vida la vida habla la vida nos dice la vida hay que escuchar pero hay que aprender a escuchar porque ni todo el mundo entiende el lenguaje de la vida no y a veces hay que ponerse en situaciones incómodas a veces hay que hay que remecer un poco ¿no? el árbol para que caigan frutos porque es que en la comunidad no hay nada y sí yo me siento muy bien en este país me ha ido bien yo soy supremamente agradecido esto de de orgasmo ha sido una una no como gracias Dios gracias Colombia gracias que yo pongo un producto y se llena y esa comunicación con la gente que le gusta mi comedia pues es incalculable pero venganos ponemos en riesgo vengan a ver qué podemos porque yo siento una cosa y es que el animal cuando está en riesgo despierta muchas antenas ¿no? cualquier animal en el planeta que se sienta en riesgo busca la manera de salir una autodefensa de sobrevivencia busca la manera de sobrevivir entonces hay que ponerse en esos momentos de autoponerse porque la vida a veces lo pone y muerto de la risa ¿no? pues es que no hay de otra ¿cómo que la gente puede hacer para presentar las historias en la risa cura? ¿cómo se llega cómo se llega ahí? ¿cuál es el camino? nos escriben por Instagram pero a ti directamente en tu Instagram o a la cuenta de la risa cura o a la cuenta de YouTube Antonio en ese mundo de tanta negatividad y tanta positividad tóxica ¿dónde tú encuentras el equilibrio y sensibilidad para ser una real comedia? porque o hay negatividad o hay positividad tóxica ¿cómo haces para encontrar ese equilibrio y no caer ni uno ni el otro? eso es no hacer la comedia negativa o entrar en la positividad o la vulgar exacto o la demasiado cuidada porque la demasiado cuidada la comedia mira la comedia va a herir susceptibilidades quieran o no siempre la comedia le va a doler a alguien no importa quién sea entonces esa mitad tiene que ser muy honesta y muy coherente con lo que uno es yo creo que hay muchos comediantes que están haciendo algo que yo no haría pero esa es su coherencia y esos son sus límites y yo creo que está bien porque yo vivo en un país de libertad de expresión cada uno tiene el derecho de decir lo que quiera y cada uno tiene el derecho de no verlo si no le gusta no lo vea hay muchas otras cosas más entonces mi mezcla tiene que ver mucho con mi coherencia o sea lo que de verdad para ti tú te sientes cómodo y tiene sentido no lo que está demandando la gente o el mercado exacto si yo quiero decir en mi show teta porque creo que es una palabra bonita no porque creo que nosotros por tratar de volvernos más elegantes decimos seno creo que seno no es una palabra bonita para nosotros entonces la puedo decir pero tampoco me voy a decir monday la cogió y la agarró no yo tengo mi manera de ser coherente conmigo y honesta y trato siempre de llevar esa coherencia y esa honestidad hasta donde yo siento que también mi público permite mi público permite mucho es un público de mente abierta afortunadamente pero por ser eso tampoco les voy a llegar con cochinadas porque además no lo soy yo y ellos saben no tiene sentido no eres tú y quedas falso quedas en inglés phony totalmente phony antonio yo no sé si la conversación contigo cura pero yo te digo una cosa es tan entretenida que yo podría pasar aquí toda la noche conversando contigo tú sabes que yo adoro adoro escucharte y tengo una admiración enorme por tu trabajo nunca quiero nunca quiero que la copa se acabe yo tampoco gracias por venir por acompañar yo creo que ustedes curaron de alguna cosa hoy por lo menos del aburrimiento de tantas tareas durante el día gracias a ustedes que nos acompañaron hoy en plazeres con Flavia a nuestros lindos muebles de Tugou que siempre hacen las conversaciones interesantes el vinito que yo ya te dije que no es utilería que no pare la rumba porque rumba ya está presente aquí con nosotros y por supuesto mis carnes parrilla que ahora voy a invitar Antonio a probar un asado y una picada del otro mundo nos vemos el próximo hueves cuídense saludos 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 Gracias.